¿Cuánta basura hay aquí? Sí, ¿y si creamos un grupo? Me parece bien. Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Podríamos ir por las casas. Sí, buena idea. ¿O también recoger basura? También. Hola. Sí, pues mañana quedamos y vamos por las casas. Adiós. Hola. Hemos creado un grupo de reciclaje para no tener tanta basura por ahí. ¿Quieres participar? Me parece bien fácil. Bueno, gracias. ¡Uh, qué huella dejas!